¡Calleta al Matar! ¡Calleta al Matar! ¡Calleta al Matar! ¡Ciento uno! ¡Mundo perruno! ¡Con un montón de amor que da! ¡Qué zorros que cuidar! ¡En el ciento uno de la calleta al Matar! ¡Ruido sin parar! ¡Hoy se va a liar! ¡Vamos todos a ladrar! ¡Hay mucho amor y diversión! ¡Con un cabrón en esta reunión! ¡Ahora, verdad! ¡Es la hora ya! ¡Mis perros de paquín! ¡Un montón perruno! ¡Con un montón de amor que da! ¡Qué zorros que cuidar! ¡En el ciento uno de la calleta al Matar! ¡Calleta al Matar! ¡Ciento uno!